Cordial saludo, mi nombre es Mel Edwin Castellblanco Clavijo y tengo el grato placer de llegar a esta instancia a sustentar mi proyecto de intervención llamado Teoría de Juegos Un saludo particular, especial, cálido a los jurados que se encuentran en Panamá, en Costa Rica, en Argentina a nuestra coordinadora académica y especialmente a mi tutora Mariela de Lauro Bueno, comencemos Veremos rápidamente los contenidos Los contenidos iniciales 1. Público objetivo, a quien va dirigido el proyecto 2. Objetivos, cuáles son los objetivos del proyecto 3. Cuál es la fundamentación pedagógica 4. Actividades, los requerimientos que nos solicitaba la tutora era hablar de las actividades evaluativas sin embargo consideramos que es importante hablar de las actividades para el aprendizaje los recursos que utilizamos y posteriormente las actividades evaluativas en el punto 6 como punto 7 hablaremos de la interfaz a lo que se van a enfrentar en la plataforma los participantes del cursado, los alumnos cuál es la experiencia en el punto 8 y las conclusiones de manera breve en el punto 9 Primero, público objetivo, los grupos de interés ¿Los grupos de interés de quién? Es necesario que les cuente que yo trabajo por una organización que se llama Mundo Económico Cooperativo es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en Colombia hace 10 años y que tiene 5 unidades de negocio cada una liderada por un gerente en el caso de la unidad de educación yo soy quien la lidera, soy el estructurador de proyectos Bien, entonces ¿para quién va el proyecto? ¿a quién va dirigido? Primero, a los alumnos cautivos alumnos que ya han cursado con nosotros y que conocen la calidad de nuestro trabajo por ejemplo, trabajando para el Ministerio de Desarrollo Sostenible de Ambiente y Desarrollo Sostenible y con auspicio del Banco Mundial logramos graduar, gracias a Dios, a 400 alumnos de 24 municipios de Magdalena y Bolívar departamentos de Colombia entre los alumnos estaban gobernadores, alcaldes otros tomadores de decisión directores de empresas públicas de nivel regional y nacional estaba la comunidad educativa, por supuesto rectores, gente de educación superior personas que representaban a la comunidad educativa básica secundaria algunos alumnos escogidos por ellos teníamos comunicadores de profesión y de oficio algunos periodistas, algunos medios de televisión y de prensa pues escrita tuvimos líderes comunitarios muy importante, comunidad civil algunas personas que de acuerdo a un criterio nacional se escogieron y los primeros respondientes el diplomado fue de educación ambiental gestión del riesgo y cambio climático entonces estaba la policía nacional el ejército nacional y la defensa civil bien, esos son algunos de los alumnos los siguientes, alumnos de pre y posgrado uno de los problemas que identificamos al realizar el análisis yo me desempeño como diseñador instruccional de dos universidades para pregrado y para posgrado aquí en Colombia fue el que al hacer un módulo se necesitan recursos web recursos literarios entonces los libros bien, los investigamos la metodología no hay ningún problema pero al buscar los recursos audiovisuales necesariamente había que ir a los repositorios conocidos como youtube, vimeo y otros y no están, no existen en los temas específicos excelente para nosotros porque es una gran oportunidad que nos permite crear si, nos permite crear digamos que nuestro material propio a medida entonces los alumnos de pre y posgrado son un nicho de mercado excelente para nosotros el sector público las leyes en Colombia cambian constantemente si, nosotros tenemos una política dinámica como dice el presidente entonces es importante que nosotros enseñemos de leyes decretos derogación de decretos decretos reglamentarios y jurisprudencia así diseñaremos los cursos en esta plataforma el sector privado tiene otro tanto en Colombia es tendencia buscar la profesionalización de los cargos en Colombia lo está haciendo también el Servicio Nacional de Aprendizaje el SENA reconocido por muchos excelente sin embargo hay un grupo de empresarios que prefieren al sector privado a que nosotros como tenemos una boutique de educación le diseñemos exactamente lo que ellos necesitan es lo que prefieren y nosotros fabuloso pues para nosotros y los becarios esto es algo que me gusta muchísimo se propuso al consejo de dirección que como nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro no tenemos utilidades tenemos excedentes entonces sacar un pequeño porcentaje de cada uno de los excedentes de cada uno de los clientes de los grupos de interés y lograr becar a las personas que por su estado el estatus socioeconómico no tienen los recursos suficientes para acceder a educación de esta calidad felices ellos y muy felices yo pues porque aceptaron mi propuesta bien continuemos objetivos del proyecto el objetivo general es ampliar el portafolio definitivamente el portafolio educativo ¿de qué manera? estructurando un entorno virtual de aprendizaje para el programa MEC que traduce manejo de entornos creativos es la metodología que utilizamos nosotros solamente nos hacía falta la plataforma y obviamente fortalecer la metodología mediante la maestría bien ampliar la cobertura educativa y fortalecer el sistema actual ampliar la cobertura mediante una plataforma que ustedes son conscientes todos somos conscientes ahora de el alcance que tiene yo podemos estar grabando esto y lo pueden ver en Asia en China bueno millones de personas ¿cuál es el sistema actual? nosotros en Colombia tenemos 32 departamentos entre los cuales tenemos la bendición de Dios de tener amigos cercanos en 16 la mitad de Colombia ¿sí? tenemos algunos amigos gobernadores alcaldes exalumnos eso es una gran ventaja y algunos líderes sociales docentes etcétera que podemos emplear ¿sí? que podemos integrar a cada uno de los proyectos de esa manera estamos funcionando ahora con un entorno virtual de aprendizaje se multiplica exponencialmente ¿de qué otra manera? diseño y producción de material educativo físico y virtual virtual no lo tenemos en este momento lo vamos a implementar con la plataforma el físico vamos a colocar un ejemplo nosotros diseñamos y vendemos libros de temas específicos por pedido ¿sí? tenemos un programa que se llama el quinto elemento del cual tenemos los derechos de autor certificados por el ministerio del interior del gobierno nacional de Colombia ¿sí? entonces mediante un juego con unas cartillas se va aprendiendo prácticamente cualquier tema básicamente es eso apoyándolo fortaleciéndolo con un entorno virtual de aprendizaje sencillamente lo volvemos exponencial la prospectiva nos demuestra que es un éxito graduamos 400 alumnos contando a alcaldes y contando a gobernadores ustedes se pueden imaginar cómo es enseñarle a una persona de estas y además que en las mismas aulas grupo bastante heterogéneo teníamos un alcalde teníamos un gobernador que pensaba que era presidente teníamos un alcalde que se sentía gobernador pero además teníamos muchachos de 11 y unos profesores entonces bien aplicando todo lo que se aprendió y otras cosas que ya sabíamos fue un total éxito el otro objetivo específico realizar un plan piloto con 30 alumnos con esta materia específicamente que desarrollaremos en profundidad más adelante bien punto 3 fundamentación pedagógica hablamos especialmente de las prácticas que propone Peter Van de Pol en un artículo que está con Prieto Castillo bien conocido muy conocido por ustedes clases vía plataforma virtual diálogo guiado por supuesto por supuesto el juego de roles que es en lo que nos centramos nosotros demostración bueno etcétera tenemos como base el constructivismo por supuesto vemos la interacción de los alumnos con nuestros profesores cuando es presencial con la plataforma y pretendemos eso que siempre sea cálida la situación que no vean un computador frío con conceptos ladrillo que ustedes saben que existen muchísimos porque pues bueno la retención académica va a tener unos niveles muy bajos bien por supuesto el conectivismo lógico y el cognitivismo fundamental y el conductismo y ahí me quiero detener ¿por qué el conductismo? porque particularmente en la teoría de juegos nosotros estudiamos el comportamiento esperado de las personas personas naturales y jurídicas que en una situación de conflicto de interés deben tomar decisiones entonces mediante la teoría de juegos que es una rama de la matemática aplicada que estudia el comportamiento si pretende dar solución a situaciones de conflicto de interés entre agentes utilizando matrices y fórmulas matemáticas básicas entonces el conductismo fundamental para la materia continuamos cuatro actividades para el aprendizaje estas actividades que ustedes pueden ver acá queremos hacerlas de manera vivencial ¿sí? por ejemplo pruebas objetivas video preguntas una la incluimos en la materia que estamos desarrollando acá simulaciones simulaciones por supuesto nuestra materia es de negociación entonces vamos a simular una situación como la sustentación de un proyecto en una maestría ustedes son los jurados yo soy el que sustenta el alumno los nervios las cosas que hago como me preparo los recursos no pero como es una simulación y a juego de errores por favor ahora ustedes sean los alumnos y yo soy el jurado ¿qué criterios utilizo? ¿cómo logro entender una persona que probablemente tenga el uso de un lenguaje diferente para mi contexto para mi territorio? es muy importante de esa manera aprendemos a lograr negociar con ciertas metodologías que les vamos a aplicar y les vamos a proveer casos simulados lo que acabo de decir control de lectura que es una de las actividades que vamos a ver y juego de roles completamente claro para ustedes ¿para qué? para que vivan experiencias significativas a partir de las experiencias cotidianas con casos de la vida real no casos rebuscados que a veces nos toca inventar pues para dinamizar el tema pero en Colombia es tan nutrido nosotros nuestra realidad en Colombia supera la ficción eso nos facilita la producción de experiencias bien 5 recursos para el aprendizaje ¿qué recursos utilizaremos? recursos que tengan diseño creativo ¿si? con esos recursos haremos casos modelos hacemos la demostración de roles como los roles que les conté anteriormente o una simulación como la compra de una compañía el que vende el que compra y nos intercambiamos pero no hay compra hay fusión o hay una toma hostil ¿de qué manera actuar? ¿y cuál es el comportamiento esperado de la contraparte de los agentes en conflicto? mediante en este caso diseño creativo infografías animación galería memonota y podcast nubes de palabras organizadores gráficos video relatos video resumen y zonas activas son tendencias sociales ¿y por qué? por algo muy sencillo nosotros aplicamos neuromarketing y programación neurolingüística a nuestros contenidos los directivos de las empresas más grandes a nivel mundial contratan personas muy importantes reconocidas también a nivel internacional para que les hagan coaching espiritual laboral de equipo bueno una cantidad de cosas ¿por qué no aplicar esas mismas bases esos mismos fundamentos enseñándole a los alumnos que no tienen los recursos suficientes para acceder a tan alto nivel es lo que pretendemos es lo que pretendemos con estos recursos las actividades evaluativas importantes las desarrollamos en esta propuesta no solamente sino en esta diapositiva de abajo hacia arriba por complejidad la tarea que la hace cada uno de los individuos cada uno de los estudiantes de manera individual y va subiendo algo de complejidad el foro de debate muy importante para nuestro caso lo veremos más adelante que es de manera colaborativa las wikis y un proyecto de aula entre muchas otras de acuerdo que yo sé que estarán de acuerdo conmigo que por la premura del tiempo de sacar este proyecto adelante y de los espacios y bueno la sustentación no fue posible integrar una cantidad de recursos que aprendimos en la maestría sin embargo aquí digamos que mencionamos los más importantes bien punto 7 la interfaz ¿cuál es la interfaz? la interfaz es la pantalla que van a enfrentar los alumnos apenas ingresen al curso nosotros les enviamos una guía de acceso entonces los alumnos reciben lo mismo se les da su clave etcétera ingresan ¿y qué es lo primero que se encuentran? esa es la interfaz aquí colocamos un ejemplo de una de las columnas que es la columna izquierda que es la columna principal que va a aparecer en todas las diapositivas en esa columna están los nombres de la materia cuál es la página principal y cada una de las clases ¿qué queremos? estos cinco conceptos que se han aplicado la simplicidad que sea muy simple que la entienda cualquier persona ¿sí? muy sencillo sin compliques a veces complicamos la educación ¿bien? entonces queremos que sea muy simple que sea muy clara que sea transparente no solamente en los colores sino que si yo digo clase 1 pues entiendo que es la primera clase no hay otra forma sin colocar módulo de aprendizaje de los primeros temas no, no, clase 1 bien, perfecto que sea coherente que sea clase 1 y cuando ingrese esté la clase 1 y comience a trabajar rápidamente que no me extienda en una cantidad de cosas que no son necesarias que tenga familiaridad las personas de todas las edades están familiarizadas con las redes sociales todas las redes sociales entonces está Snapchat está Facebook está YouTube está Whatsapp bueno, que dicen que no es una red social Telegram bueno, todos los sistemas de comunicación son familiares aquí utilizamos las mismas condiciones incluso colores similares para que ellos se familiaricen rápidamente para que validen el último punto que es que la curva de aprendizaje sea muy corta no podemos pretender enseñar alguna temática específica y que se tengan que demorar una cantidad de tiempo aprendiendo a manejar la plataforma eso no es posible lo aprendimos en la maestría ¿verdad? bien aquí vemos la interfaz esta es la pantalla en la que van a recibir inicialmente los alumnos cuando se enfrentan al curso bien entonces a la izquierda vemos la misma columna si colocamos la página principal vemos toda la información básica vemos que es muy simple muy sencilla que es bastante clara no está digamos que no tiene monachitos como decimos en Colombia tanto texto muchos gif que invitan no, no, no básicamente es muy simple y muy coherente con la materia aquí hay ejecutivos que si no son ejecutivos ahora lo van a hacer y que van a aprender cómo negociar mejor y alcanzar acuerdos mediante los procesos que les enseñamos nosotros eso les da familiaridad como ustedes pueden ver es como una red social como Edmodo para los que la conocen no solamente ustedes que por supuesto la conocen sino las personas que van ingresando bien y hacen que la curva de aprendizaje sea muy corta esta diapositiva valida lo que estamos diciendo en el punto 8 viene algo muy importante y es la experiencia del usuario tenemos excelentes contenidos sabemos cómo sabemos qué cuándo por qué para qué Rudyard Kipling nos enseñó eso que tenía unos amigos que le enseñaron cinco amigos me enseñaron lo que sé son sus nombres como cuándo quién por qué y para qué aquí lo aplicamos definitivamente con tres bases con tres puntos generales perfil del usuario quién es mi usuario cómo lo conocemos qué hace qué desea cuál es su contexto cuál es su cuál es su digamos que la forma de comunicarse su lenguaje sus palabras cuál es su formación académica cuál es su nivel de recursos de estrato social no para digamos discriminarlos de esa manera con efectos negativos no sino para conocerlo y desarrollar los contenidos específicamente como él los quiere por eso nos llamamos una boutique de contenidos bien con lenguaje social lenguaje social en sus palabras los médicos los que sean médicos como estén escuchando tienen una jerga importante que les facilita la vida pero las personas de aquí no lo entienden aquí se ha visto algo importante en Colombia hubo un desastre tremendo en Mocoa entonces un río se creció y se llevó un pueblo resulta que aquí había un grupo de personas unidades de vivienda de estrato 6 y estrato 6 es el estrato más alto en Colombia y las de aquí eran estrato 0 y estrato 1 pero más bajo en Colombia y se murieron estas personas terrible ¿por qué? porque muy seguramente cuando fueron a capacitarlos les decían por favor ten cuidado y desplázate de manera peritoria porque se aproxima una remoción en masa claro importante para ustedes que entienden y para mí también pero es más fácil decirle por favor vuélese porque viene un derrumbe ya hubiéramos salvado vidas eso es lo que pretendemos nosotros que sea que haya aplicabilidad en los conceptos mediante el lenguaje que utilizamos feedback testeo permanente si yo no mido no puedo controlar y si no controlo pues no puedo mejorar todo está sometido a la falibilidad nada es infalible tiene la condición y la capacidad de ser mejorado constantemente eso es lo que pretendemos nosotros bien experiencia vamos a ver algo de las clases entonces en sus pantallas aparece el pantallazo de la clase número 1 de la orientación perdónenme es cosa entonces la orientación es la información sobre el curso como ustedes pueden ver tenemos la guía didáctica el alumno ingresa y sabe de antemano qué es lo que se va a encontrar qué pretende cómo para qué qué piensan los que están allá que no estoy viendo están de acuerdo conmigo yo soy el alumno cómo lo voy a manejar entonces cuáles son los fundamentos cómo lo vamos a hacer cómo se abordan los ejes aprendizaje muy muy básico y fundamental en el que nos orientaron aquí en la maestría eso es lo que queremos con los demás que ellos tengan facilidad para todo para que se dediquen y se concentren y todos sus esfuerzos vayan encaminados a aprender bien ahora vemos el módulo bien tenemos todo el módulo completo ahí está toda la información está como la carnecita como lo decimos en Colombia escúsenme las frases coloquiales pero bueno aquí hablamos así bien lo que aparece es en colores de neuromarketing que permiten que sea vistoso pero bueno lo importante no es la tecnología lo importante no son los colores y los monachitos como estaba diciendo anteriormente sin embargo sabemos que la retención se aumenta el nivel de retención se aumenta cuando es familiar y da gusto esto incentiva y motiva la permanencia y la fidelización con nuestra plataforma y con nuestros cursos porque es muy agradable para todas las personas son colores vivos pero no chillones como decimos en Colombia demasiado intensos eso es lo que pretendemos nosotros y bueno tenemos alguna experiencia haciendo clase 1 la clase 1 en la clase 1 el alumno lo que va a ver inicialmente es una imagen que para el tema de acuerdos de negociación es acorde veremos una pequeña introducción como ustedes la pueden observar una introducción que les dice muchachos en esta clase vamos a hacer esto, esto, esto y esto bien ¿están de acuerdo? sí listo hacia abajo y tiene un título ese título pensemos en que un alumno no ingresa a la clase con el título y con la pequeña introducción ya sabe de qué se trata y eso lo motiva son frases son palabras que lo invitan a que oiga qué chévere yo quiero como desarrollar más el tema de eso es lo que se trata siguiente en el cuerpo de los contenidos audiovisuales muy importantes las personas digamos que se desmaterializan en una plataforma virtual lo tenemos claro los contenidos deben ser que se puedan digerir fácilmente que tengan sabor que se digieren que sean ricos y nada más que un audiovisual porque las personas retenemos más si estamos viendo si estamos escuchando y si ojalá estamos haciendo eso es lo que permiten los videos esta materia y todas son muy ricas en material audiovisual y en actividades si no existen las construimos no hay ningún problema si existen pues no es necesario inventar lo que ya está inventado siguiente diapositiva número 8 experiencia aquí aparece un pantallazo de las actividades que ustedes pueden ver en la plataforma en la clase tiene un título ese título está enlazado a que abran otra ventana y puedan facilitar digamos que la interacción dinámica con los contenidos y la actividad como tal como el repaso tiene material audiovisual y aquí viene uno de los recursos de aprendizaje y de evaluación un video en el que de acuerdo a unos conceptos que dice el expositor hacemos preguntas fundamentadas en el aprendizaje que ya les estamos proveyendo eso dinamiza mucho el proceso de enseñanza aprendizaje siguiente el foro ¿por qué el foro? ¿por qué la insistencia con el foro? pues muy sencillo estamos hablando de negociación y yo no puedo negociar solo en un foro el foro se constituye en el espacio más adecuado más apropiado con una consigna adecuada detonante que invite que sea dinámica a que una persona ustedes que están allá y yo que estoy acá no importa en qué ciudad o qué país estemos vamos a negociar vamos a obtener un objetivo se vuelven competitivos hay trabajo cooperativo claro pero la gente quiere ganar y hay una gran ventaja del foro que colocan su posteo y reflexionan antes de publicarlo y lo corrigen antes de publicarlo y luego lo publican es más o menos como si los seres humanos nos detuviéramos un momento a pensar antes de hablar ¿se imaginan cómo cambiaría el mundo? eso es lo que pretendemos nosotros con esta clase con esta forma de enseñar bien aquí vemos algo muy importante estamos hablando les estaba contando anteriormente del tema de la aplicabilidad queremos experiencias cotidianas yo les hablo desde Bogotá Colombia hace unos días elegimos candidatos para la presidencia de la república la política es muy importante en Colombia sobre todo después de haber firmado un tema de acuerdos de paz firmamos la paz en Colombia durante 55 años unos bandidos más de 55 mil bandidos armados nos quitaron cegaron la vida de nuestros antepasados de nuestros abuelos de nuestros familiares de mi padre y de gente conocida y ahora vivimos paz en Colombia pero eso constituye también un inconveniente para muchas personas si había más de 55 mil bandidos ¿qué vamos a hacer con ellos? se van a reinsertar hay que construir paz en Colombia nuestro presidente Juan Manuel Santos se ganó el premio nacional el premio perdón premio noven de la paz pero nosotros ¿cómo lo recibimos? perdónenme lo tenemos que recibir bien tenemos que integrar ellos también son hermanos son hijos son familiares ¿sí? esos casos los abordamos acá en el juego de la paz y les enseñamos cómo la materia que es teoría de juegos les permite recibir a esas personas e integrarlas a la sociedad aquí hay otro caso la política que les mencionaba ¿qué pasa con los partidos políticos? está a la derecha está a la izquierda ¿cómo se integra? si son dos ¿cómo se reparten los votos? pero si hay un tercer partido de centro ¿se hace más a la izquierda? ¿se hace más a la derecha? pero si hay un cuarto partido ¿y cómo una matriz matemática nos permite revisar cuál es el comportamiento esperado? sencillamente aquí lo veremos en las materias y para el alumno esos contenidos pues bueno no va a profundizar el alumno va a ver las flechas las condiciones algo muy muy pedagógico para que vaya entendiendo los conceptos y ahí se va a olvidar de que no hay un profesor enseñándole sencillamente está trabajando de manera dinámica siguiente otra vez material audiovisual ¿por qué este pantallazo? porque nos enseña el primer video que ustedes ven ahí de chaqueta negra era algo que fuimos a conseguir de juegos gerenciales y no existe o sea no es así nosotros podemos encontrar en youtube que es una de las de los repositorios más conocidos a nivel mundial cómo hacer una bomba cómo desarmar un arma cómo construir un arma ¿sí? pero no encontramos cuáles son los principios o qué es un juego gerencial pues sencillamente lo hicimos buscamos un espacio grabamos y eso nos permite pues digamos que integrar recursos importantes que que permiten que los alumnos sean felices mientras aprenden y además que el expositor tiene la misma conciencia de los contenidos luego entonces no está desfasado y lo siguiente es una de las clases para una de las universidades en el que se indica qué va a suceder en la unidad 3, 4 o 5 una explicación básica y pretende satisfacer las inquietudes que tiene un alumno al decir ¿qué es epistemología? ¿qué es teoría de juegos? youtube contésteme y ahí estamos nosotros para contestar bien como conclusiones unas conclusiones muy breves apenas acotado el tiempo queríamos hacer algo más pues más completo pero la premura del tiempo no permite lo que sí permite ver es que este proyecto ha tenido completa satisfacción para la organización para MEC ¿por qué? porque para mí como alumno es es importantísimo ¿sí? hacer esta exposición que estén satisfechas todas las posibles inquietudes y que tengan la calificación más alta ojalá con méritos pero para la compañía no porque ellos ya pasaron ellos ya ganaron todo lo que yo aprendo se los multiplico ellos están completamente felices luego hay satisfacción completa de la organización adicionalmente el course sites en donde monté las clases es una plataforma de Blackboard 9.1 ¿sí? superior a Moodle a Moodle Rooms en muchas cosas que no cobra es gratuito entonces lo que vamos a hacer ahora es subir los módulos las clases que vamos a desarrollar entre tanto se empieza a hacer flujo de caja y podemos construir nuestra plataforma bastante robusta en nuestro portal educativo eso es un éxito siguiente conclusión la innovación les mencionaba el quinto elemento el quinto elemento gracias a lo que aprendimos acá y las ideas y bueno todo digamos que el sabor que le hemos puesto a todo esto la emoción ¿sí? las ganas aplicamos la realidad aumentada ¿sí? muy importante innovador porque aquí en Colombia no existe al menos no a este nivel no en todos los paquetes eso ha sido de mucho provecho y por supuesto el piloto va a ser un completo éxito gracias a todo lo que aprendimos y a todo lo que podemos complementar implementar y profundizar espero les haya gustado muchísimas gracias gracias